Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal? Rocío, hoy 15 de febrero estamos celebrando tu cumpleaños Estas serenatas con mucho cariño de parte de tu esposo José y tu hija Lina ¡Disfruta la alzón del Mariachi Juvenil Primera Clase! Hoy por ese día de tu santo ¡Venimos a cantar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a cantarte! ¡Venimos a cantarte! ¡Venimos a cantarte! ¡Venimos a cantarte! ¡Venimos a cantarte! El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ¡Venimos a cantarte! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! Este bonito aplauso para nuestra cumpleañera que se escucha, sí señor Feliz cumpleaños para ti Rocío Estas serenatas con mucho cariño de parte de tu esposo José Y de tu hija Lina Esperamos que la disfrutes al son de María Chico Bení ¡Bravo! 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 Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida, que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Ahí vamos a tocar una canción, pa' que entendemos, vamos a celebrar con emoción su cumpleaños, vamos a decirle con amor, que la felicitamos, que siga cumpliendo muchos más, que la pequeña tiene que encontrar, que de mi parte nada en la vida le faltará. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión ustedes, que nos cumpla feliz, muy feliz, estamos todos en esta reunión. Tus amistades llegaron aquí a compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, y felicitaciones, que cumplas muchos años, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante. Porque yo de mi parte, también te cuidaré, también te cuidaré, mil felicitaciones, y que cumplas muchos años. Es un único aplauso para Rocío, que me escuche, sí señor. Bueno Rocío, muchas felicidades para ti. Vamos a iniciar, de canciones bien bonitas, con este repertorio, que eligieron especialmente para ti, y esto que dice, la mano de Dios. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Nadie sabe, ni puede decir, las cosas de amores, porque todo se entrega borrachos de amor en el mundo. Es por eso que quiero gritar, sin mandar ilusiones. Que tu amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Tu amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte. Porque estamos unidos del alma, quien sabe hasta cuándo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Ella nunca traiciona, ella nunca me miente Ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando yo Ella me importa que ella es mi esposa Y si me equivoco, ella es mi apoyo Estima de la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está, colmada de paciencia Estima de la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Cualquiera de ser la no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Bueno y no sé si antes de continuar la cumpleañera ya nos dijo algunas palabritas ¿Quieren decir algo? Bueno Buenas noches Igualito lo que usted está diciendo No pues para mi es una sorpresa muy grande No me esperaba Feliz Primero que todo darle gracias a Dios Por cumplir un año más Por estos 50 años Por la salud de José Que ha estado muy delicado Y aquí estamos los tres Entonces Gracias a Dios Por la familia Por Felipe que es otro hijo más Y aquí El vierno Entonces muchas gracias Por esta sorpresa tan grande Y a ustedes Muchas gracias ¡Bravo! Bueno algo que quiere decir la hija o el esposo Buenas noches para todos Buenas noches Muchísimas gracias Por estar aquí hoy presente A Dios primeramente Darles las gracias por este día Por permitirnos compartir En familia A mis papás Esta sorpresa pues La preparamos con mucho amor Para ti Porque mereces las cosas más hermosas de este mundo Y siempre estaremos para brindártelas Todos los que estamos aquí Hoy contigo celebran ¡Bravo! Bueno Y continuamos con esto Para que pase el esposo ¡Bravo! 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 Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir Al mundo nuevo Yo creo podemos ver Este mundo nuevo El mundo nuevo En la vida Dios Y también Podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan a rincos de las nubes De la noche a ver Y allí, juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan a rincos de las nubes De la mano, corazón Y allí, juntitos los dos Y tanto al amor, Señor Si nos dejan a rincos de las nubes Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan a rincos de las nubes De la noche a ver Y allí, juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan a rincos de las nubes 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 Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni veré su ritmo prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi compasón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa La vida que me puede hacer Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Ay, cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que si te muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso Le duro Le duro a muchachos Póngale las alas de gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que se me engañó Después de mi madre que le traigo Celerata Traigo el sentido de emoción En el corazón Mamita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi desorgen esta vida Madrecita querida Desviéndese Quiero llenar el agua de besos y de flores Amor y gris amores Y de mis alegrías Lo necesito Desde que el mes de mayo Yo quiero demostrar Mi amor todos los días Y laberintos con amor y perfumados Y de mis alegrías En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol Que agoniza la etanía Curas son como el cristal O dichosa madre mía Y de mis alegrías Y de mis alegrías Y de mis alegrías ¡Celebramos, señores, con gusto, este día de la cena dichosa! En tus áreas te encuentras justos, y tranquila tu fiel corazón. En tus áreas te encuentras justos, y tranquila tu fiel corazón. No te olvides ver las demás... El moranchiloco quiere bailar, el moranchiloco quiere bailar. Quiere bailar, pero no hay pareja, quiere bailar, pero no lo dejan las familias. El barachiloco quiere tomar, el barachiloco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay tequila, queremos tomar, pero no nos invita ¡Vaya, la vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica! ¡Eso! Tú me traes un poco loco, un poquititico loco Estoy adivinando, ¿quién quiere decirme cuando? Y así estoy celebrando, que me vuelto un poco loco Bueno y nos vemos con el zapateo del mariachi Gobernir primero a la clase para que ustedes lo intenten ahí en su puesto Todos haciendo el zapateo Y así estoy celebrando, que me vuelto un poco loco ¡Ey! ¡Ese aplauso bien bonito que se escuta! Bueno Rocío, te hacemos entrega de este recordatorio de parte del mariachi con mucho cariño ¡Aplauso bien fuerte para ella! Y no nos podemos despedir sin la última canción ¿Alguna canción que te guste, Rocío, que quieras escuchar? ¡Bailante! 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 ¡Eso! ¡Bailante! ¿Cuál? ¿Algún artista que te guste, tal vez? Rocío Duro, Carmen Gabriel, Vicente Fernández Sí, una de Vicente Fernández Eh... Volver, volver, acá entrenó la ley del monte, los mandados La ley del monte La ley del monte, bueno, nos vamos con este corridito Para que se lo bailen todos otra vez Y nos vamos con eso que dice así Eh... Yo... Yo me entiendo... Ah, por favor Ay, 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 che, ay, qué bonito, sí, señor ¡Bailante! Se puede ir a bailar, sí, señor Grabé la placa de un maquillito, un hombre Unido al mío entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tu venga fuiste quien mostró la penca La más bonita, la más esbeleta Y hasta dijiste que también grabará Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro idilio Las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella pena Te imaginaste que sin la veía Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarle con un reproche No sé si crean las extrañas cosas Que ven mis ojos a bestias hombres Las pencas nuevas que al maguey le brotaban Vienen marcadas con nuestros nombres Y ese aplauso para nuestra cumpleañera bien fuerte que se escuchen Bien Con un gusto haber estado en esta celebración Rocío Que cumple muchos años más Nosotros somos el Mariachi Buen día de primera clase Y hasta una próxima oportunidad Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full HD Subtitulado Subtitulado